porque hay gente tan chismosa oye si tu compras algo de una de esas soma en la calle si dices oiga mire si compro si yo lo que compro el vecino eso se ve como si valiera mucha plata oye a nadie le interesa si es caro o es barato o sea no sean tan chismosos que ganan con el chismo que se ganan con el chisme oiga yo creo que si hicieran un concurso un programa de chismosos hay 100 años para chismosos porque la gente es así envía todo puro chismes díganme cuando uno va para el baño digamos a cagar de una vez empieza oiga se fue por el baño le paso la tijera es que no pueden dejar cagar tranquilo cagar relajado o es que necesitan el bollo para hacer un monumento o que hijo de madre o sea dejen cagar relajado que el culo quiere descansar por favor no sean tan chismosos o es que le van a limpiar el chisme porque si es así pues uno se apura y lo llaman en vez de andar con dios es con el único que uno puede andar andan es con el bendito chisme para todos lados como si el chisme le fuera a dar de comer lo fuera a poner a vivir bien oiga dejen vivir en paz por favor dejen vivir en paz